Muy buenas tardes y bienvenidos. Con la firma que acaba de producirse incorporamos nueve nuevos acuerdos a nuestro diálogo social. Evidentemente son fruto del trabajo y de la responsabilidad de quienes a lo largo de todos estos meses han participado en 67 reuniones que los agentes económicos y sociales y también responsables de las distintas consejerías de la Junta habéis desarrollado durante estos últimos meses en la que sin duda alguna y creo tener la experiencia suficiente para decirlo, es la ronda más productiva desde el inicio formal del diálogo social en el año 2001 que de esta manera se sitúa ya en torno al centenar de acuerdos en todo este tiempo. Yo creo que por ello más justificada que nunca mi gratitud a todos vosotros. Yo quiero destacar cómo después de 17 años el diálogo social sigue siendo capaz de renovarse. De esos nueve acuerdos que he citado, cuatro proceden de mesas de negociación que no existían hace solo unos pocos meses. Las mesas en materia de conciliación, contratación de servicios por la Junta, medio ambiente y normativa de la formación para el empleo. Los otros cinco sí han surgido de mesas clásicas habituales en estos años. Empleo, inmigración, dependencia, vivienda y sector forestal. Junto a su número y junto a esa novedad, yo quiero destacar también la importancia de los acuerdos alcanzados. Acuerdos que se dirigen, como vamos a ver, hacia amplios sectores sociales, trabajadores y desempleados mayores de 55 años, personas dependientes, personas mayores que viven solas, mujeres que sufren la brecha salarial, inmigrantes, familias con necesidades de vivienda. Y, además, son acuerdos que van a movilizar recursos públicos de nuestra comunidad autónoma por un total de 231,25 millones de euros. Nos hemos conjurado para que, quizá invirtiendo la forma de las intervenciones de otras ocasiones, realice yo una exposición. Tienen, creo ustedes, también una nota de prensa detallada de los nueve acuerdos y sean luego los agentes sociales y económicos quienes, sobre esa exposición, realicen sus valoraciones y también se detengan en aquellos acuerdos que consideren de un mayor interés. Pues bien, para la exposición que voy a hacer a continuación, los nuevos acuerdos de Llego Social se agrupan en torno a las materias y políticas a las que principalmente se refieren. Y así, hay tres acuerdos en materia laboral, hay cuatro acuerdos en materia social y hay dos acuerdos en materia medioambiental. Así suman los nueve a los que me he referido. Entramos en los acuerdos laborales. El primero, el más voluminoso, el que contrae también unos mayores recursos, el más clásico, importante, es el Plan de Empleo 2018. Yo quiero, en primer lugar, destacar el aumento de su dotación. El Plan de Empleo 2018 alcanza 152 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,4% sobre el Plan de Empleo 2017. Su objetivo no puede ser otro que el de seguir consiguiendo más empleo, un empleo más estable, de mayor calidad y, desde luego, con prioridad para los colectivos que tienen más dificultades. Dentro del Plan de Empleo 2018 se refuerza especialmente el Plan de Empleo Local, que este año va a contar con 55,2 millones de euros y, por tanto, va a experimentar un crecimiento del 7,6%. El mismo se consolida claramente como un instrumento para la cohesión social y territorial. Y el Plan de Empleo Local, en el año 2018, quiere potenciar los siguientes aspectos. En primer lugar, su apuesta por el empleo dinamizador de las economías locales, apoyando al sector turístico, al forestal, al minero y al agrario de forma especial. Después, también, su apuesta por un empleo de calidad, porque, un año más, los contratos deben ser a jornada completa y, por al menos seis meses, en puestos no estructurales y con las mismas retribuciones que tenga el personal de plantilla de las entidades locales. Su apuesta por objetivos sociales, en la medida en que contemplará convocatorias específicas para personas con discapacidad, para perceptores de renta garantizada, para jóvenes del sistema de garantía juvenil y, como muy importante novedad, que ya nos tiene que empezar a sonar, para personas paradas mayores de 55 años. De esos 55, con dos millones de euros del Plan de Empleo Local 2018, a las que me refería antes, 10 millones se van a destinar precisamente al empleo de los mayores de 55 años parados. Igualmente, se refuerzan las ayudas para desempleados de los municipios mineros. Y también, dentro del Plan de Empleo Local, destacar su apuesta por la corresponsabilidad, priorizando aquellos proyectos de contratos que cuenten con mayor adicionalidad de fondos de las entidades locales y esto según se acuerde por el diálogo social de ámbito local. Junto al Plan de Empleo Local, también se refuerza el Plan de Empleo Joven, que en 2018 contará con 43,2 millones de euros y con un crecimiento del 5,4%. En esta cifra se incluyen los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil y también, con recursos propios, apoyos adicionales para cubrir la franja de apoyos hasta los 35 años. Empleo Local, Empleo Joven y, en tercer lugar, se mantiene también el Plan Frente a Crisis Empresariales y se mantiene con todas sus líneas. Pero es verdad que, como determinadas situaciones de crisis han variado, podemos decir, han mejorado, tiene este Plan una menor dotación, 5,9 millones de euros en 2018, que, sin embargo, advierto, ya por adelantado, tiene carácter de ampliable en aquellos casos graves e imprevistos de fuerza mayor que pudieran producirse. Y algunos de ellos se han producido en los últimos días. En todo caso, la principal novedad del Plan de Empleo 2018 se dirige a los parados mayores de 55 años. Coincidimos los firmantes de estos acuerdos que se trata de uno de los colectivos, en primer lugar, más afectados por la crisis y, en segundo lugar, menos beneficiados por la recuperación. Hablamos de casi 41.000 personas en Castilla y León. Con muy baja empleabilidad, casi cuatro de cada diez parados de larga duración son mayores de 55 años. Son, además, personas que atraviesan situaciones personales y familiares muy complicadas y que necesitan apoyos para mejorar su vida durante el resto de sus años activos, pero también para poder acceder a una pensión más digna. Pues bien, para ellos, y con la previsión de alcanzar, de beneficiar, entre 7.500 y 8.500 parados mayores de 55 años en los tres años de duración de este plan, ponemos en marcha un plan especial 2018-2020 que va a contar con una aportación de la Junta de 60,4 millones de euros. Una cifra que estimamos que podría acercarse a los 80 millones de euros con esa adicionalidad de las entidades locales a la que me he referido anteriormente. Quiero destacar, porque, vuelvo a decir, es una de las principales novedades del plan de empleo 2018, que en este año 2018 y para la anualidad del plan especial de tres años, la Junta va a aportar al mismo 19,3 millones de euros y que esto lo va a hacer a través de los siguientes instrumentos. En primer lugar, a través del plan de empleo local, subvencionando con 20.000 euros cada contrato de al menos 12 meses que a través de esta vía se produzca para los parados mayores de 55 años. También, a través de las ayudas a la contratación por empresas, subvencionando con 6.000 euros cada contrato de nuevo de al menos 12 meses y con 3.000 más adicionales si ese contrato de al menos 12 meses temporal se transforma en indefinido. Las ayudas al autoempleo por un importe de 7.000 euros individual para cada una. El plan de crisis empresariales al que me he referido en el que vamos a mejorar el programa de ayudas a trabajadores mayores de 55 años procedentes de empresas en crisis que incluye tanto la compensación por su menor indemnización como la financiación del convenio especial con la seguridad social y finalmente la línea de orientación para el empleo flexibilizando el acceso de estos parados mayores de 55 años al pie. Para finalizar el examen del plan de empleo 2018 me voy a centrar simplemente destacar otros seis aspectos. El primer lugar que la prioridad de los apoyos se dirigen a las pequeñas y medianas empresas. A estas se dirigen la mayoría de las subvenciones para la contratación. En segundo lugar el apoyo a los trabajadores autónomos con una ampliación del periodo de tarifa plana de sus cuotas a la seguridad social que ya habilita el Estado y también con mejoras en el apoyo a la afiliación de las mujeres autónomas en el medio rural y a los habitantes en los municipios mineros. En tercer lugar la potenciación del programa personal de integración y empleo con un plazo de solicitud de tres meses. En cuarto la apuesta por el empleo de las personas con discapacidad y esto tanto en los centros especiales de empleo queremos consolidar los 5.000 empleos comprometidos en estos centros al comienzo de la legislatura y que en este momento ya son una realidad como también en empresas ordinarias incrementando el apoyo a las empresas de inserción. En quinto la incorporación de medidas para el acceso al empleo de las víctimas del terrorismo en cumplimiento de la ley de víctimas que las Cortes aprobaron en 2017. Y finalmente el compromiso que la Junta que la Consejería en forma particular asume de publicar las convocatorias derivadas de este plan con la mayor prontitud para propiciar su mejor y mayor ejecución. Este es el primer acuerdo el acuerdo del plan de empleo para el año 2018. Dentro del ámbito laboral el segundo de los acuerdos es un acuerdo novedoso es un acuerdo en el que ha habido que trabajar mucho es un acuerdo que ha esperado yo como tengo esa memoria puedo decir que ha esperado pero que hoy creo que es felizmente un avance también en el control y en la mejora de la calidad de un empleo muy importante. Se trata del acuerdo por la calidad del empleo en la contratación de servicios por la Junta de Castilla y León. El objetivo de este acuerdo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas con las cuales la Junta contrata servicios. En este terreno es verdad que ya veníamos realizando actuaciones en los últimos años quiero recordar la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública la reserva de contratos también a determinadas entidades sociales o los proyectos de inserción sociolaboral. En este momento la nueva ley estatal de contratos del sector público que va a entrar en vigor el próximo mes de marzo nos da la posibilidad de introducir nuevas medidas que son objeto de este acuerdo y cuya efectividad además va a ser controlada por una comisión de seguimiento que se va también a constituir. Quiero destacar tres medidas. Los órganos de contratación de la Junta de Castilla y León asumen la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de prevención y protección de la salud laboral en relación con los trabajadores de las empresas que presten servicios en sus dependencias de la Junta los órganos de contratación de la Junta facilitarán a los licitadores los listados del personal de las empresas salientes con todos los detalles individuales de cada trabajador no se admitirán ofertas que no permitan cumplir con los derechos salariales de los mismos y se fijarán penalidades para los casos de incumplimiento retrasos reiterados en los pagos o aplicación de condiciones salariales inferiores a las debidas y finalmente los pliegos de cláusulas administrativas aquí quiero hacer el paréntesis de que según lo que se me pone de manifiesto la Junta el año pasado impulsó más de 800 contratos de servicios 800 contratos de servicios estamos hablando de un volumen importante pues bien los pliegos de cláusulas administrativas reforzarán el carácter social de los contratos públicos promoviendo la contratación de más personas con discapacidad el empleo de personas con dificultades de inserción la igualdad efectiva entre mujeres y hombres la conciliación la lucha contra el desempleo la formación y la garantía de la protección de la salud el tercer y último de los acuerdos dentro del ámbito laboral es el acuerdo para el desarrollo de una norma reguladora en Castilla y León de la formación para el empleo es también un acuerdo novedoso parte parte de la profunda reforma del sistema de formación profesional para el empleo que se ha aprobado recientemente en España y se concreta en el compromiso de elaborar conjuntamente el proyecto que reglamente la formación para el empleo en Castilla y León para lo que además nos damos un plazo perentorio de tres meses va a suponer revisar hasta doce disposiciones autonómicas que actualmente regulan esta materia en la comunidad y abordará todos los aspectos que afectan a la formación para el empleo nos referimos a contratos formativos programas en alternancia de formación y empleo orientación profesional acreditación de competencias adquiridas y participación en el sistema por parte de las propias organizaciones sindicales y empresariales la futura norma dará más eficacia a la formación profesional para el empleo como herramienta destinada a mejorar la empleabilidad y a incrementar la productividad de las empresas muy en particular todas las partes creemos que esta nueva norma ha de contribuir a que nuestras empresas den el paso hacia la llamada economía 4.0 y puedan adaptarse y aprovechar mejor las oportunidades de la revolución digital estos son pues los tres acuerdos suscritos en el ámbito o en materia laboral paso a continuación a exponer los cuatro acuerdos suscritos en el ámbito de las materias que podemos calificar como materias de índole social teniendo importancia social como es lógico la totalidad de los acuerdos pero estos cuatro que voy a detallar específicamente dentro de los mismos hay en primer lugar un nuevo acuerdo en materia de atención a las personas dependientes va a tener una vigencia de tres años 18 19 y 20 y va a estar dotado con 31 millones de euros a través del mismo se refuerza la atención a las personas mayores dependientes en nuestra comunidad centrándose específicamente en paliar los problemas que las mismas tienen o que en las mismas produce la soledad hay que recordar que en Castilla y León el 23% de los mayores de 65 años y hasta el 34% de los mayores de 85 viven solos porcentajes que sin duda alguna van a seguir creciendo y que por tanto suponen un enorme reto social de presente pero sobre todo de futuro pues bien para mejorar la calidad de vida de estas personas el acuerdo se centra en los servicios prácticos que más les están apoyando hablamos de la ayuda a domicilio y hablamos también de la teleasistencia tratándose de competencias de las entidades locales que con un gran entusiasmo estas desarrollan las medidas pactadas en este acuerdo se van a abordar como es lógico en una negociación con las mismas y además se van a concretar mediante la oportuna suscripción de una adenda al actual acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales 2017-2019 he hablado de ayuda a domicilio en esta materia de lo que se trata es en primer lugar de atender a más personas de eliminar esperas y de incrementar la intensidad de esta ayuda nos hemos fijado un objetivo de un incremento de un más 2% cada año cada año y se trata también de reducir el copago partiendo de la base de que la nuestra es una de las comunidades con menor copago promedio el acuerdo plantea la gratuidad de esta ayuda desde este mismo año 2018 para todas las personas con renta inferior a 570 euros mensuales alcanzar esa misma gratuidad en el horizonte del año 2020 para las personas mayores que viven solas y tengan una renta inferior a 700 euros mensuales y reducir progresivamente el precio en un promedio del 20% en ese mismo horizonte del año 2020 para las personas que vivan solas y que tienen rentas medias a su vez en materia de teleasistencia se trata de mejorar ese servicio especialmente en el caso de la teleasistencia avanzada y de difundir los beneficios de uso se trata también de regularla porque carece en este momento de regulación en nuestra comunidad el servicio de teleasistencia y de hacerla compatible con otros servicios lógicamente excepto la atención residencial y finalmente se trata de reducir el copago en términos similares a los que he expuesto para la ayuda a domicilio aumentando el porcentaje de usuarios con acceso gratuito y reduciendo también el precio en una medida del 20% hasta el año 2020 junto a estos aspectos fundamentales hay otros dos que quiero destacar dentro de este acuerdo en materia de dependencia y son los siguientes en primer lugar hemos evaluado el estado de reconversión de plazas residenciales de válidos en plazas para dependientes que pactamos hace justamente ahora un año y hemos concluido que este mismo año 2018 van a poder ocuparse las 64 plazas en las que materialmente hemos intervenido en el año 2017 previéndose la reconversión de otras 40 plazas en 2018 64 plazas en 2019 y 56 plazas en 2020 por otra parte se pacta incrementar unas plazas muy específicas pero yo creo que muy importantes como son las de convalescencia sociosanitaria son como todos conocen plazas en centros residenciales para personas que reciben el alta hospitalaria pero que carecen de apoyos para realizar la convalescencia en su propio domicilio lo que hemos pactado es incrementar esas plazas en un 60% en tres años a razón de un 20% anual el segundo acuerdo dentro de este ámbito de los acuerdos sociales es un relevante acuerdo y también novedoso en materia de conciliación es la primera vez que la conciliación de la vida personal familiar y laboral se aborda por el diálogo social de una manera integral aunque este objetivo sí ha estado presente en otros acuerdos a este acuerdo se van a destinar 5,8 millones de euros en sus tres años de vigencia con esos recursos se mejorarán las ayudas para excedencias y reducciones de jornada y para la sustitución de personas que ejercen dichos derechos con esos recursos se va a crear también una nueva línea de subvenciones para favorecer la flexibilización y la racionalización horaria en las empresas se pacta también mejorar en el 2019 y esto habrá que hacerlo lógicamente en los presupuestos para ese año las reducciones fiscales por nacimiento y adopción por paternidad y cuidado de hijos menores que contribuyen a promover la natalidad y la conciliación y que favorecen por tanto objetivos demográficos se acuerdan también en este propio pacto mejoras en el programa conciliamos que va a congelar sus precios hasta el año 2020 ampliar la gratuidad a los hijos de víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo y que se va a extender a nuevos periodos lectivos como es el caso del lunes y el martes de carnaval y también a los sábados a partir del año 2019 también se mantienen hasta el año 2020 los precios de los programas madrugadores tardes en el cole y crecemos en este último caso se acuerda ampliar su oferta y establecer precios homogéneos en el conjunto de la comunidad el acuerdo además pretende promover la corresponsabilidad y el reparto equilibrado de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos teniendo muy presente que el desequilibrio en estos roles es una de las principales causas de la actual brecha salarial para ello se apoyará dentro de este acuerdo económicamente la contratación de agentes para la igualdad y la conciliación que velen por la mejora del mercado laboral y que combatan esa brecha salarial entre mujeres y hombres a la que me he referido en fin este acuerdo en materia de conciliación se completa con una medida importante una medida relativa al futuro proyecto de ley de medidas para el fomento de la conciliación de la vida personal familiar y laboral que ya se incluyó en mi programa de gobierno en el programa del actual gobierno de la junta de castilla y león a estos efectos se pacta y se incluye el primer borrador de su anteproyecto en el que vamos a seguir profundizando para que su texto final sea lo más eficaz posible respecto de sus objetivos hay un tercer y un cuarto un tercer acuerdo dentro de los de materia social que es en este caso el acuerdo para la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante 2018-2021 siguiendo los precedentes en el ámbito del diálogo social este acuerdo se desdobla en dos instrumentos un primer plan estratégico y un segundo acuerdo de integración social y laboral el plan estratégico se ha elaborado desde su inicio con la participación en este caso no sólo de los agentes del diálogo social sino también de la federación regional de municipios y provincias de las asociaciones de inmigrantes y de otras organizaciones no gubernamentales del sector es un plan que se concreta en 79 medidas dentro de sus ocho áreas estas son las de coordinación las de fomento de la igualdad las de sensibilización las de salud las de educación las de servicios sociales las de empleo y las de cultura y deporte como ejemplos de las medidas previstas en el plan yo esquemática y sintéticamente quiero destacar las siguientes hay medidas de fomento del aprendizaje del castellano junto al mantenimiento de un servicio muy desconocido pero muy importante de traducción telefónica en 51 idiomas diferentes en los órganos de atención directa al ciudadano y en el 012 hay actuaciones de compensación educativa para la población inmigrante y también hay medidas específicas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en la población inmigrante y para atender en esa misma población de forma específica a las víctimas de violencia de género la principal herramienta del plan es la llamada red de atención a las personas inmigrantes que fue creada en el año 2016 y que ya en este momento integran 55 centros de los cuales 21 son titularidad de los sindicatos más representativos dos lo son de las entidades locales y 32 de distintas organizaciones no gubernamentales en este ámbito el plan prevé también apoyos para los centros integrales de inmigración con preferencia para los ubicados en el medio rural y también para el apoyo a las asociaciones de inmigrantes y como les decía además del plan estratégico hay un acuerdo de integración social y laboral este alcanza además de la aprobación a la población inmigrante a los emigrantes retornados previendo actuaciones de sensibilización y formación medidas de orientación y asesoramiento para el empleo y apoyos para mejorar su empleabilidad hay finalmente un cuarto acuerdo dentro de los que estoy exponiendo en el ámbito o en materia estrictamente social es un acuerdo para el desarrollo de la política de vivienda el diálogo social ya tiene experiencia y ha venido participando desde el año 2013 en la definición de las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León precisamente con las prioridades fijadas en el diálogo social en la actual legislatura hemos ya otorgado 24.800 ayudas al alquiler por un importe total de casi 33.000 perdón de casi 33 millones de euros así como ayudas para la rehabilitación urbana y regeneración edificatoria para más de 8.200 viviendas con cerca de 15 millones de euros cifras que lógicamente incluyen en ambos casos las aportaciones del Estado pues bien el nuevo plan estatal de vivienda 2018-2021 nos proporciona la ocasión idónea para actualizar nuestros objetivos y herramientas en esta materia y para mejorar la eficacia de estas políticas y para ello el acuerdo que hoy hemos firmado contempla lo siguiente en primer lugar vamos a suscribir un nuevo convenio con el Ministerio de Fomento para la aplicación en Castilla y León del plan estatal y se asume el compromiso de que para ello la Junta aporte una financiación complementaria anual de al menos 6 millones 6 millones cada año esto haría por lo tanto un total de 24 millones en los cuatro años de vigencia de este acuerdo que vendrían a sumarse a los 62 millones de euros que se estima van a ser en el mismo periodo la aportación del Estado también contemplamos dar continuidad y dar estabilidad hasta el año 2021 a las ayudas al alquiler de vivienda habitual manteniendo para ellas las mejoras que introdujimos en el acuerdo del año 2016 esto es dirigirse a personas y familias con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM unos 18.800 euros al año sin umbral mínimo de ingresos y por un importe de hasta el 40% del alquiler mensual pagado además se elevarán las cuantías máximas de las rentas que pueden ser subvencionadas según los datos de evolución de los precios de las rentas de alquiler en tercer lugar vamos a mantener también las líneas de apoyo a la regeneración urbana y a la rehabilitación edificatoria extendiendo esta última al medio rural y prioritariamente a colectivos necesitados de mayor protección y por último vamos a dar un nuevo impulso al parque público de viviendas de alquiler social con el objetivo de superar las 2.600 durante la vigencia de este acuerdo que le recuerdo llega hasta el año 2020 teniendo en cuenta que en la actualidad en este momento ese parque público está dotado con cerca de 1.800 viviendas el tercer bloque de acuerdos ya para ir finalizando son los acuerdos de contenido o materia medioambiental son dos acuerdos hay un primer acuerdo sobre el sector forestal el mismo parte de la consideración de este sector forestal como un sector estratégico para el desarrollo y la generación de actividad y empleo en el medio rural y también para la recuperación demográfica en el acuerdo la junta se compromete a convocar ayudas específicas para aserraderos y para industrias forestales para ampliar las ayudas ya existentes dirigidas a plantaciones forestales productivas y también a mejorar la profesionalidad y la eficiencia en el trabajo forestal sobre el que se adoptarán medidas de control de prevención y de formación tales como la acreditación de certificados de profesionalidad de los trabajadores forestales y también la aprobación de un primer programa de formación forestal para el periodo 2018-2020 he de recordar también en este punto que el propio plan de empleo local al que me refería al comienzo de esta intervención incluye además 3,3 millones de euros destinados a fomentar el empleo forestal local se recogen igualmente medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales que son coherentes con anteriores documentos como por ejemplo la declaración suscrita el pasado 4 de diciembre con las comunidades de Galicia y de Asturias partimos aquí también de una preocupación que compartimos los firmantes por el incremento de los incendios en un contexto este año el año anterior de una climatología adversa pero también de unas causas que mayoritariamente dependen desgraciadamente en muchos casos de la intervención humana pues bien en el acuerdo se asume el compromiso de reforzar el operativo de lucha contra los incendios forestales consolidando para ello un incremento presupuestario de 3 millones de euros en cada uno de estos tres próximos años lo que 3 más 6 más 9 va a suponer destinar 18 millones de euros más a estos fines entre 2018 y 2020 ello permitirá incrementar el periodo de contratación media de las cuadrillas de los trabajadores forestales adecuar el operativo a las condiciones climatológicas y también recuperar el plan 42 para la prevención activa a través de medidas de concienciación de educación y de apoyo a las actividades agroforestales de la población local y dentro de este ámbito medioambiental y ya como último como noveno de los acuerdos suscritos quiero referirme para finalizar al acuerdo para promover una transición justa frente al cambio climático este es el título que tiene este noveno acuerdo es la primera vez que nuestro diálogo social pacta sobre esta materia en la que todos tenemos obligaciones derivadas de las agendas globales de lucha contra el cambio climático recordemos el protocolo de Kioto y el acuerdo de París con las que Castilla y León tiene un compromiso firme este concepto de transición justa que incorpora el acuerdo está y quiero destacarlo muy relacionado con las posiciones que en materia energética estamos defendiendo en Castilla y León no es casual que la ley en la que está trabajando el gobierno de España aúne dos términos cambio climático y transición energética y que este conjunto de acuerdos que hoy nacen del diálogo social incluya por supuesto previsiones contra el cambio climático pero también medidas y programas para las comarcas mineras la lucha contra el cambio climático debe ser firme pero no debe dejar de ser inteligente y humana con plazos y previsiones razonables cumpliendo los compromisos de reducción de emisiones con el menor coste ambiental pero también con el menor coste socioeconómico de esto hemos hablado con las comunidades hermanas vecinas de Asturias y de Galicia de esto vamos a hablar el próximo lunes con Aragón también y sobre esto estoy convencido que vamos a hablar en el marco del diálogo social en los próximos meses en la medida en que hemos adoptado el acuerdo de abrirlo también a las políticas energéticas el compromiso con la sostenibilidad medioambiental alcanza a todos poderes públicos y sociedad civil y dentro de esta última de forma especialmente intensa a los empresarios y a los trabajadores en concreto en este acuerdo nos proponemos informar y formar al tejido empresarial de la comunidad y facilitar un adecuado asesoramiento en materia medioambiental a fin de promover lo que se denomina una transición justa el desarrollo de estos objetivos se concretará en un acuerdo de colaboración entre la consejería de fomento y medioambiente y los agentes del diálogo social que va a tener una financiación de 450.000 euros para el periodo 2018-2020 para la consecución de estos proyectos quiero finalizar esta exposición reiterando la utilidad de los acuerdos del diálogo social en materia laboral en los dos años transcurridos desde la puesta en marcha de la segunda estrategia integrada de empleo que pusimos en marcha en enero del año 2016 y hasta este reciente enero de 2018 en Castilla y León han abandonado las listas del paro casi 39.000 personas o lo que es lo mismo el desempleo ha descendido en más de un 19% este es un camino en el que hay que insistir en este mismo periodo los afiliados a la seguridad social han aumentado en 35.700 afiliados y los afiliados extranjeros muy importantes también a efectos demográficos aumentaron en esos mismos dos últimos años en casi 5.500 en materia sociales el diálogo social ha sido protagonista por ejemplo de la creación y el desarrollo de la red de protección de familias y personas ha contribuido a que Castilla y León siga estando considerada como la comunidad que mejor gestiona la atención a la dependencia ha pilotado el giro social en nuestras políticas de vivienda y ha servido para mejorar las condiciones de acceso de las personas y familias a servicios de conciliación y a servicios educativos en todos los ámbitos el diálogo social además está teniendo una repercusión muy positiva en nuestro medio rural al que se tiene en cuenta de manera especial con actuaciones como he explicado como el plan de empleo local o los acuerdos relacionados en el sector forestal en fin los nueve acuerdos que hoy hemos suscrito van a ser también muy útiles para impulsar las políticas de la Junta en el tramo final de la presente legislatura autonómica por todo ello y destacando de nuevo el número la novedad la capacidad de renovarse y la importancia de estos acuerdos finalizo por donde empecé agradeciendo a los agentes del diálogo social y a los responsables de la administración autonómica que han sido capaces de llevarlos a feliz término y desde luego exigiéndonos a todos nosotros el desarrollo inmediato del contenido de los mismos y